...de la camina rural, eso es un tema exclusivo de los gobiernos departamentales, eso es un tema que debe manejar cada gobierno departamental dentro de su responsabilidad. Pero sí, con ese mismo equipo técnico que controlaba el mantenimiento en el periodo pasado, que vamos a incorporar a este otro equipo que va a controlar regionalmente, pretendemos tener fase regional de la UEP en cuatro regiones en el interior, para que también los intendentes tengan que no ir a Montevideo a consultarse en un proyecto, a evaluar el mismo, sino que tengan una región cercana que no tiene por qué ser en un solo departamento, puede ser rotativa, no significa esto que vamos a tener oficina con el nombre de la UEP, no es nuestra intención tener protagonismo. La UEP dejó de ser la que ejecutaba las 1.500 obras, no queremos eso. Los ejecutores son en el territorio de seguridad del territorio. Los ejecutores son intendentes y municipios. Y esto son cambios sustanciales en este periodo de gobierno, que ya lo tenemos definido. Sí tenemos nosotros que ser socios en esa ejecución de obras, asesorando, colaborando en el asesoramiento técnico, aportando recursos humanos técnicos de calidad, que nos permita que transistemos juntos un proceso de desarrollo para ellos. Lo otro que para nosotros es muy importante, y no menor, creo que es, para mí en especial, es quizás lo más importante es que el fondo de los municipios también genera un aumento que genera casi un 48% en esta ocasión. ¿Por qué es eso? Porque entendemos mental que el tercer nivel de gobierno tiene que ser una herramienta fenomenal, no solamente para el municipio, sino también para el interno. ¿Por qué decimos los dos? Porque van a tener que trabajar juradamente. Acá en este acuerdo se ponen condiciones de que hay fondos que para ser ejecutados tienen que venir con la firma de ambos, por un acuerdo previo. Y si no firman, pierden los dos. En el periodo pasado, si no firmaba un intendente o se enojaba por un alcalde, quien perdía era el alcalde y el municipio. La intendencia cobraba el fondo igual a la que era el 2014. En esta ocasión, pierden los dos el fondo, y lo que se pierde se vuelca al resto de las que hacen las cosas bien. Eso también es una novedad, pero para mí es importante. Eso es que genera una mejor articulación entre los distintos niveles de gobierno. Pero como no podemos solamente pedirle al segundo y tercer nivel de gobierno de la Diputación, también nosotros como gobierno nacional nos exigimos y también propusimos que el Fondo de Desarrollo Interior, que es ejecutado otra vez en los ministerios, también deba cumplir los mismos requisitos que las intendencias. Que pase con la Comisión Sectorial la inversión pública nacional del fondo y que sea analizada en un contexto como la Comisión Sectorial, que está integrada por seis intendentes y seis ministerios. Eso también es administración. Eso también es eficiencia del gasto público. Todo esto, ¿por qué? Porque hoy estamos en una situación de país donde se acabó la bonanza, donde tenemos que revertir un déficit muy importante que hemos generado y tenemos que, para que esto suceda, ser muy rigurosos y eficientes en el gasto. Mediendo cada cosa que hacemos, sabiendo que el resultado es el resultado que Ciudadanos espera. Y para hacer todo esto, no es solamente mirando siempre al ciudadano para ver cómo le podemos sacar más. El ciudadano ya cumplió con su aporte tributario. Quien tiene que mirar ahora es el Estado hacia adentro, cómo se hace más eficiente la gestión del Estado. De la misma forma que le sentimos al privado que sea eficiente para que sea competitivo, hasta ahora el Estado no se ha mirado hacia adentro. En esta ocasión, el mandato presidente es, nosotros tenemos que ser tan eficientes o más que los privados en este país. para poder solicitar que el privado invierta, que confíe en un país en serio, tenemos que nosotros daré. Sé que es un tema difícil, sé que es un tema complejo, pero estamos con el convencimiento de todo el gobierno, desde el presidente hasta los ministros, hasta los distintos directores de entes autónomos, empresas públicas, con ese mandato. Y no hay en esto marcha atrás. Esto de las felicitas que muchas veces se habla de la pandemia, en esto no. El rumbo es ese y hay que cumplirlo, porque ha sido el compromiso de todos los integrantes de la coalición de gobierno, de todos los partidos políticos preintegrados. Es un desafío, es un desafío. Pero también es un desafío que entiendo la ciudadanía merece, producto de que hemos descrito pasar una bonanza económica, como pocas veces se ha visto en la historia, y pasó, y hoy no soy más claro de esta situación, estamos muy mal. Dentro de las zonas retrasadas, con atraso, ¿se encuentra acá en esta región norte y en Salto en particular, desde lo que he mencionado hoy al principio? Bueno, justamente, puede ser una de las zonas, si son el litoral, si son la zona este, si son la zona norte, tienen componentes distintos, por eso les decía, la evaluación es primero darle los fondos para fortalecer, esos fondos van a estar. Segundo es analizar por región, ya no por departamento, qué región puede el gobierno nacional, mediante otros instrumentos, darle un apoyo mayor, pero no con transferencias. Transferencias tienen que ser, desde el vamos, claras, para que todas las intendencias sepan en su presupuesto, al que le toque ganar o estar de frente, sepa con qué cuenta, sin problema alguno, de recursos nacionales. Y además de eso, ser un operador político de su departamento, presentando las necesidades básicas que hoy no se tienen, o las necesidades reales, productivas, que quizás no se han tenido o se necesita un apoyo este del gobierno nacional, y el gobierno nacional va a tener la mano de piedra, a través de distintos ministerios, para que esas cosas más complejas. Para eso también genera una lucidez del gobernante de turno que, de alguna manera, analice su situación departamental o regional y proponga al Estado cosas complejas que puedan ser evaluadas, consideradas, y que luego, en caso de tener razón, puedan tener la contrapartida del gobierno nacional para poder aclarar. ¿Es fácil también, si se van a hacer las resolvías, sobre la anterior región, si hicieron, se van a hacer? Se están haciendo, vienen a su lenta, porque obviamente nos conquistó un poquito lo de la pandemia, pero ya en algunos se están haciendo, en otros están en camino a ellas, en estos días se están abriendo otras más que han sugerido a los nuevos directores. Yo creo que es un proceso normal, no hay que asustarse, pero creo que es un proceso necesario, además, porque me parece que debemos analizar los errores que se cometieron, o no, si hay fortaleza, bienvenida sea, ojalá, de las auditorías nos encontremos con que las cosas hicieron bien. Si no se hicieron bien, nos sirve de insumo para mejorarlas. Y ese es nuestro objetivo, no es salir a la casa de una de nadie, sino analizar lo que recibimos. Hay una realidad que es objetiva, que sin duda es claro que la revisión de cuentas nos marca que hemos recibido un déficit muy importante y que hay que hermarlo, ¿no? Y en esta situación es complicada, pero la vamos a seguir peleando. ¿Panero, se le asistirá a los gobiernos de la pandemia? No, para nada. Eso no es competencia del gobierno nacional, eso es competencia exclusiva del gobierno parlamentario y yo soy un defensor de una de las autonomías. En eso no pienso invituirme jamás. Además, sí podemos ayudar a ser más eficientes en el cobro de productos que hay hoy, que hemos detectado que hay intendencias o hay departamentos que no son eficientes o que no tienen recursos humanos suficientes con los recursos que hoy hay, que hay algunas que hemos visto que son lentas en la recaudación como consecuencia de que no tienen instrumentados sistemas de cobro eficientes, ¿no? Pero eso por lo que nos han hecho. Dentro del acuerdo con las intendencias, ¿está eso en el rubro cero de reducir el 15%? No, por eso esta venida a todos los departamentos, esa fiesta de pasado tuvimos mioneros, tuvimos salida de esto porque hicieron muchas cosas que es absolutamente falsa y lamentablemente tenemos allá que dar, de lo que ustedes leen el compromiso y no dicen nada de eso. Que nosotros tuvimos en su momento una charla en la primera instancia para poder empezar a revertir en algunos departamentos que tenemos en la remisión de cuentas los rubros cero muy altos y que pretendíamos de que de alguna manera poder avanzar en un reacomodo de la finanza, nos pareció oportuno tirarlo arriba de la mesa. Pero para lograr esto que logramos, que es justamente muy claro el compromiso de que la eficiencia del gasto tiene que estar enfocada a reducir gastos de mantenimiento, de arrojado cero y a no tocar la inversión. Si algo no, no puede suceder. Si eso, obviamente, se puede justificar muy fácilmente en cada gobierno departamental, además hay realidad distinta. Hay departamentos que tienen un rubro cero de un 30% y aunque les parezca mentira, hay departamentos que tienen un rubro cero de casi un 60%, que prácticamente es inviable. Entonces, creo que el estudio hacia adentro se hace a cada departamento. Y lo que nosotros sí necesitamos son planes de propuestas de cada departamento que nos muestren que hay un esfuerzo de cada uno. Y eso es lo que hemos acordado. Planas de propuestas que apunten a mejorar el equilibrio financiero y a mejorar la inversión en el cambio económico. Pero, en el estadístico, ¿qué puede comentar de Sánchez en la última década? ¿Cuánto aporte? ¿Cuánto aportación de hoy es más? Mira, es Sánchez, como tiene un porcentaje importante de transferencias que es el Fondo de Desarrollo Interior, el programa de carrería, tiene una transferencia de baristas que también se va a realizar en todos los países, porque es un tipo que tiene más de 30 años y que nadie sabe cómo se creó y ha cambiado mucho. Eso está en parte de los acuerdos. La gente que viene se va a trabajar con el BIN, con el Congreso Intendente, el Ministerio de Economía y el PP para que todos podamos sincerar las alícotas y ahí vamos a detectar si tanto viene bien o viene mal, si aquí viene bien o viene mal, y que no sigamos haciendo lo alparecible como nada. Eso lo que nos marca es también un tema muy importante que no lo había mencionado, que las alícotas que surjan del año que viene de este acuerdo firmado se van a aplicar en el 2022. Eso que significa que quizás alguna intendencia tenga que retraer su participación y otras mejorar. Quizás de ese estudio surja que Sánchez necesita más. ¿O no? Eso lo dirá el estudio que pretendemos que tal vez servir para tener la tranquilidad sobre todo desde acá hay una mirada neutral. ¿Y cómo cubrimos esa faltancia? Porque si aplicamos la salícota del 2022 fue una reintendencia que pierda. Entonces ahí dejamos el fondo metropolitano al lado y generamos el fondo del 2022 de asimetría. ¿Qué significa el fondo de asimetría? Que le vamos a asegurar en este ingenio lo que hoy quieren para que nadie pierda. Pero aquel que realmente marquen las encuestas o marquen las alícotas y el estudio y el análisis que tendrá ponderado población, territorio, pobreza, índice de productos diversas, distintos índices que podamos sustentar técnicamente por aquellos que vienen atrasados van a aparecer allí. Y ahí van a tener inmediatamente en el 2022 un aporte mayor de transferencias. Y aquel que pierda le aseguramos que por lo menos en el pequeño no van a perder porque tenemos el fondo de asimetría para que utilice el problema. El gobierno anterior que terminó en los inicios que se generaba permanentemente y que las transferencias llegaban en tiempo de forma. ¿Has podido constatar esta resulta de la realidad que se está en el mundo? No, yo creo que las transferencias en los últimos años han mejorado activamente y eso obviamente es una fortaleza que ha tenido el Estado que no lo puedo discutir y negar por el contrario debo de debemos mantenerlo sin ninguna duda y eso para nosotros es seriedad y responsabilidad de lo que tiene que ver con la responsabilidad que tiene el gobierno nacional de cumplir con los compromisos y en ese aspecto el gobierno pericioso va a cumplir como hasta ahora. ¿Para qué en la tarde de hoy tengo una reunión justamente con el Intendente y pretendo que la empresa acudicataria también participe porque queremos definir la fiesta de comienzo de la obra si es que nos ponemos a acuerdo. Creo que acá lo que queda claro es que el compromiso para que esto suceda es que podamos definir una primera etapa de esa construcción basada en los dineros que hoy tenemos. Hoy es claro que tenemos dineros una parte del FDI otra parte de la UBP directamente que se va a mantener el compromiso existente que venía del gobierno anterior porque entendemos que los compromisos más allá de los gobiernos hay que tener. Ese importe gana en torno de 100 millones de pesos es lo que hoy tenemos asegurado. Hay también negociaciones y vienen muy bien trabajadas de que va a permitir que algunos otros actores que el Ministerio de García la de Cunagra Banco República puedan complementar el resto. Pero lo que hoy quiero decir es que para que podamos concretar el comienzo tenemos que definir esto es lo que tenemos la empresa acepta esta primera etapa con lo que tenemos y definimos eso es seriedad y responsabilidad yo no puedo firmar algo con algo que sé que puede venir y no es eso lo que queremos lo queremos improvisar. Yo creo que se va a lograr ese acuerdo porque hemos hecho contacto con las partes y creo que hoy lo vamos a poder resolver en mano a mano y si todos comprenden que tenemos la necesidad de ser responsables de esto me parece que lo van a entender y posiblemente entre ellas estemos adelantando la primera etapa en el caso sobre el suelo de los intendentes el ex intendente exacto sobre la rebaja yo creo que lo vamos a dejar a Rubén su intendente y el gobierno nacional ¿qué piensa lo mismo? ¿o no debería ni impulsar eso? no, Bernardo ahí está el suelo del meditero fija la junta departamental de cada departamento y eso está establecido claramente en la administración y eso tiene que ser así yo creo que cada uno deberá ser responsable en su departamento o en su interna para definir el criterio lógico que tenga que ver con el esfuerzo que debe hacer es gerante que es el interés pero yo no no podemos medir ni podemos meternos en un tema de eso para nada si lo dijo el candidato está muy bien pero no es no es nuestra idea a meternos en eso me parece muy bien que el candidato entienda de que tiene que revisar lo que sucede en nuestro departamento o analizar cuál es la tarea cuáles son los ingresos del departamento eso me parece que está ahí el tema y todo eso creo que está muy bien como está no es un momento yo soy frecuente defensor de la autonomía a mí la verdad nunca me van a ver meterme en un departamento a tomar decisiones que no me van a poner una herramienta que es una herramienta